para que ustedes tengan una idea de cómo se vive aquí en venezuela las temporadas vacacionales de que no es como dicen que no hay gente en venezuela como la están pasando aquí en semana santa se estima que aproximadamente son más de 10.000 personas que están ahora aquí en playa parquito tenía años años que no veía las playas así pero cuánto sale un día de playa en la actualidad en venezuela cuánto debo traer para pasarme un día completo con mi familia pongamos que somos cuatro personas será playa parquito la playa más famosa venezuela y ver venezuela así en la isla de margarita de la ruta hacia lo que es playa parquito y playa el agua dos de las playas más importantes que tienen la isla de margarita y hoy me he decidido a recorrer estos lugares tan emblemático para el turista en estas épocas de temporada lo primero que vemos adelante son las alcabalas como pueden ver están haciendo chequeos a los motorizados o sea que está habiendo un control más exhaustivo para la seguridad y me parece algo positivo esta vía es bastante transitada en temporada lo que conlleva que se hagan largas colas a las horas pico lo que son las 12 las 6 de la tarde y se empieza a comenzar a llenar más adelante están una de las playas más bonitas también que es playa el tirano donde no acuden tantos turistas pero es una playa bastante paradisíaca y están hoteles muy emblemáticos cinco estrellas bueno esto sería el inicio de playa el tirano que colinda muy cerca de una de las playas más visitadas que playa parquito pero bueno digamos que a esta playa viene más que todo es gente de acá del pueblo de la zona se viene a disfrutar pero miren qué bonita se ve la playa de paradisíaca a un lado el hotel es un sol que bueno este hotel está súper bien lo han remodelado y es uno de los hoteles todo incluido que más visitan los turistas nacionales y extranjeros a la isla de margarita bueno miren se ve cantidad de gente disfrutando la temporada que está muy bonito miren ese bar qué interesante cómo es y bueno miren las playas llenas y eso que esta no es una de las playas principales esta es la parte del hotel miren cómo se ve de verdad todo moderno bastante bonito y limpio miren cómo está de lleno de turistas adentro está que no cabe más personas de verdad que estoy impresionado porque esto me da a pensar de que está mejorando en cierto aspecto el turismo aquí en venezuela y me parece que es una de las cosas destacables y es lo que quiero mostrar en este vídeo de cómo están mejorando si se quiere un poco el turismo nacional y por supuesto el internacional así que después es lo que vamos a descubrir hoy en este vídeo muy cerca de acá está lo que es el mercado de pescados del tirano uno de los centros donde venden pescados recién pescados aquí en el tirano la población del tirano que por demás es muy bonita esta población más adelante está un pequeño casco colonial bastante curioso por el estilo de la arquitectura que tienen miren qué bonita estas playas paradisíacas si tú no has venido a la isla margarita tienes que venir de verdad que es una de los lugares más bonitos yo no soy de la isla margarita pero cuando vine la primera vez bueno quedé encantado y pues ya son muchísimos años viviendo aquí me fui un tiempo afuera regresar y otra vez la siento como que fuera mi casa pues tú una zona bastante tranquila que si tú no quieres estar rodeado de la cantidad de gente que pueda ver en una playa principal bueno tienes este tipo de playas y esta parte que viene aquí adelante es lo que yo les digo el casco colonial de lo que es la población del tirano que bonita la estructura me recuerda mucho al estilo como que se ven en curazao en trinidad en estas islas del caribe pues miren el mismo estilo que bonito miren esta otra la mayoría de estos lugares son como estilos de posadas o restaurantes que puedes alquilar a los turistas y aquí adelante ya saliendo de esta parte que consigues también ventas de mesitas con artesanía y la gente disfrutando la temporada en un típico bodegón market que se ve ahora en todas partes de venezuela porque bueno los market es algo muy tradicional ahora aquí en venezuela y en cada esquina consigues uno bueno los venezolanos te lo típico saca una corneta ponen música y disfrutan bailando y pasando un buen rato aquí en la isla margarita así se vive aquí así es el venezolano bailador gozador que disfruta que le encanta pasarla bien bueno algo interesante que tiene esta playa no nada más es por la playa que te viene para acá sino porque aquí se hacen bueno unos eventos bastante interesantes donde ponen pues música dj o minitecas bueno se activa y la gente se viene para acá a pasar buenos buenos momentos de aquí me parece algo increíble es que a pesar de que hay una marea de algas no quiere decir que está todo cubierto de algas pues esta playa está a reventar y yo quiero que vean porque esto va como por sectores esto va como por categoría desde los más caros los todos los más caros hasta pues donde tú puedes ponerte sin pagar absolutamente nada y por supuesto bueno aquí también se consiguen restaurantes al estilo gourmet e incluso discotecas pero cuánto sale un día de playa en la actualidad en venezuela cuánto debo traer para pasarme un día completo con mi familia pongamos que somos cuatro personas primero de nada si vienes en carro necesitas tener buena gasolina que son aproximadamente 15 o 20 dólares a eso hay que sumarle obviamente los gastos de la playa cuánto sale un toldo en la actualidad en esta playa bueno van a partir de los 20 dólares eso los más económicos 20 dólares si quieres estar así rodeado de infinidad de gente de cantidad de gente pero eso obviamente tienes que sumarle lo que es los gastos de bebida y comida bueno una cerveza aquí te sale un dólar que es lo más barato que puedas conseguir a menos que traigas tú la comida y si quieres comer aquí un plato de comida aproximadamente te sale en los 20 dólares un pescado con ensalada y algo acompañante bueno más o menos yo creo que deberías tener para una familia de 4 aproximadamente unos 120 dólares más o menos la gente así algo tiene aquí en venezuela es que es demasiado alegre por todo te quieren saludar se te quieren acercar a pesar de que aquí son las 4 de la tarde comienza más bien a activarse lo que es la noche yo voy a tratar de buscar a alguien para que me pueda hablar acerca de cómo están las festividades de esta temporada aquí en la isla margarita y descubrir si están llegando turistas o no o si es simplemente esta cantidad de gente es nada más gente de la isla que no lo creo como la están pasando aquí en semana santa qué tal el movimiento mucha gente bastante lo había visto el año pasado bueno digamos que esta es la zona más top donde pues ya la gente alquila lo que son este estilo de todos los modernos que se ven hacia allá arriba y está súper bien porque es una sala vip donde tomas bebidas de las que quieras whisky champaña boca y la gente viene muy animado a pasar un buen rato aquí y a vivir lo que es la temporada de semana santa en este lugar tan exótico como es playa parquito ahora entiendo por qué viene tanta gente de este lugar es que pues el lugar de verdad que es súper movido súper activo y pues miren ahí también camas para hacer masajes 20 dólares 20 minutos ok y como ha visto la temporada si se ha movido les han puesto este puesto y está súper bonito además pero primeramente muy buenas tardes me dirijo estamos aquí en margarita playa parquito les hace la invitación cordial la perla negra con masajes relajantes, antiestrés, tiritopresión y que nos llamamos la masaje estamos en el helena igual que tú bueno buenísimo la perla negra la llaman wow muchas gracias y mucha suerte que siga vendiendo muchísimos masajes y trenzas es parte de lo que se puede vivir en la actualidad aquí en esta playa tan particular y ya pueden ver todo el mundo opina igual no habían visto en años pasado y que actualmente si se está viviendo aquí esto sería lo que es la zona VIP y así se ve el movimiento de toda esta zona que pues años atrás tenía tiempo que no se veía y que ahora se vuelve a ver increíble como está esta playa una de las playas más bonitas y ver Venezuela así ver la isla de margarita así tan repleta de gente sin duda me llena de alegría me llena de orgullo de que pareciera que si se encaminan las cosas como a mejorarse venirte a este lugar esta zona que digamos la zona VIP ya si te puede costar un poco más costoso tengo entendido que se puede gastar entre 250 y hasta los 500 dólares incluso si no tienes para comerte un plato de comida te puedes comer unas empanadas que más o menos oscila entre los 2 dólares aquí hay que tomar en cuenta que es un poco más costoso mientras que en todos lados una empanada te puede costar un dólar pero aquí te vale 2 dólares 2 dólares 50 así que va variando los precios dependiendo de la zona miren qué cool esta hamaca que hay aquí increíble de cómo han puesto todo esto porque yo ya había venido a playa parquito en otras oportunidades y la verdad no lo había visto así tan bien como se ve hoy en día con estos lugares así las hamacas me parece algo positivo porque yo creo que sí estamos preparados ya para recibir a lo que es el turista internacional y algo que me ha llamado la atención es que hay muchísima seguridad hay policías la gente con las que he hablado pues está súper bien para que ustedes tengan una idea de la de cómo se vive aquí en venezuela las temporadas vacacionales de que no es como dicen que no hay gente en venezuela de que no hay nadie pues no miren si tú quieres tener una vista panorámica de 360 grados de toda esta playa te subes hasta este cerro para que descubras de cómo se ve toda la playa bueno ven la cantidad de gente que viene bajando porque bueno todo el mundo tiene como algo muy tradicional venir hasta la playa parquito y subirte el cerro que no tengo ni idea de cómo se llama por cierto pero bueno la subí bastante empinada así que pues si no estás en forma te va a costar un poco bueno yo quiero que vean esto porque la verdad impresionante que increíble la cantidad de gente que hay de verdad que había años que no se veía tanta gente en playa parquito increíble qué tal has visto la semana santa aquí en margarita para mí éxito total está full no la playa entonces tú eres de acá de margarita no soy de mérida ahí estás de vacaciones a ver aquí interesante casualmente por cierto hablando de mérida mañana estrenamos el vídeo de mérida en el canal así que tienen que verlo bueno algo que se ve es la cantidad de gente joven gente muy joven la verdad miren este estilo de tumbonas con su columpio y todo para que la gente aquí disfrute y se tome fotos si quieren así que pues está súper atractivo esto obviamente aquí hay personas de todas las clases sociales que se unen todos y forman esta gran cantidad de gente en la playa playa parquito que es sino la playa más famosa de venezuela es o no es que crees tú será playa parquito la playa más famosa de venezuela déjame en los comentarios sería interesante descubrir si así o si hay otra playa más famosa que está en venezuela este es bíblos y es uno de los restaurantes más conocidos que hay aquí un toldo aquí te vale aproximadamente 40 dólares entre 40 y 50 dólares así que pues va variando los precios dependiendo de la zona pero si tú no tienes para pagar de repente un toldo aquí pues tú te traes tus cosas tu comida tu bebida así como estas personas aquí y pues igual disfrutas de playa parquito y la pasa súper bien miran las chicas ahí pasando un buen rato disfrutando de lo que es esta temporada que está bastante movida e incluso la veo mucho más movidas que años pasados si ven hacia allá arriba se ve cantidad de gente que no cabe un alma digamos que playa parquito es una de las playas quizás más importantes que tiene la isla margarita pueden ver el grado de importancia que tiene que a pesar de que la playa está cubierta de algas pues como pueden ver esto está repleto a la gente no le importa a la gente lo que le importa es simplemente estar en este lugar porque pues es el lugar más trendy más top que hay donde viene todo el mundo de todas partes del país incluso de afuera a disfrutar lo que es buena música buena comida un buen ánimo un buen ambiente que sin duda no se puede comparar con otras ciudades u otros lugares en venezuela pero miren aquí te venden puedes conseguir todo lo que son productos de coco agua de coco coca natural coco aceite de coco y todo lo que te puedes imaginar hecho a base de coco miren qué bonito como usted este local como lo han puesto y pues me parece interesante porque hoy la gente pues hoy en día venezolanos en ingería para hacer cualquier tipo de emprendimiento y que les pueda generar algún ingreso vamos a a cuánto sale una cocada hola cuánto sale una cocada 4 dólares 4 dólares ok más o menos el tamaño aquel no es bastante grande está súper bien bueno bien 4 dólares una cocada está caro pero bueno tomando en cuenta que el vaso es bastante grande y que estamos en playa parquito pues quizás no sea tan caro aquí está pasando algo no sé un juego algo que están haciendo creo que son premios alguna promoción o los promotores que se ven siempre en las épocas de temporada bueno miren qué interesante y de verdad que estoy impresionado de ver esta cantidad de gente simplemente no hay espacios ni allá en la playa ni de este lado como pueden ver toda esta zona está repleta de gente tenía años años que no veía las playas así se estima que aproximadamente son más de 10.000 personas que están ahora aquí en playa parquito interesante destacar ver cómo se están recuperando otra vez el turismo y cómo se está volviendo a ver activa la economía del turismo aquí en la isla margarita y que simplemente me parece las cosas más positivas destacar bien yo espero que este pequeño recorrido les haya gustado por todo lo que es playa parquito y las playas aledañas a esta zona que es una de las más visitadas y que bueno si te gustó el vídeo no te olvides que te puedes suscribir en un botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo de este vídeo y que además es totalmente gratis y nos vemos hasta una próxima oportunidad cuídense mucho adiós y